Estamos felices de estar aquí, celebrando el Día de la Niña y el Niño. Nuestro compromiso es permanente. También estoy muy contenta porque el día de hoy se publicó en el diario oficial una iniciativa sobre crianza positiva que impulsé como diputada federal. Mi tarea siempre ha sido proteger a nuestras niñas y a nuestros niños. Mi compromiso es estar de la mano y cuidarlos. Y de la mano con Renan vamos a impulsar las estancias infantiles para que nuestras niñas y nuestros niños estén bien cuidados. Pero también vamos a impulsar las academias de inglés aquí en el sur de Mérida para que nuestros niños aprendan un segundo idioma y con eso tengan la oportunidad de ganar hasta cuatro veces más. Porque lo que queremos son oportunidades para nuestras niñas y para nuestros niños. Y para eso trabajamos todos los días.